¿Por qué se puede intervenir el RENAP? Porque cuando hablaban de eso, hablaban de policías privadas, el espíritu, digamos, hablaban de hospitales o sanatorios. Eso es por un lado por el tema legal, pero en el tema político no intervenirla sería una gran irresponsabilidad. Ahí hay serios temas de corrupción, ahí hay serios temas de un posible fraude electoral y no hacerlo y no apoyarlo. Pero realmente nosotros tenemos a un grupo de abogados revisando ese artículo 120 y ver si realmente ese artículo 120 le permite al presidente hacer esa intervención. La intervención del Ix fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad y hay doctrina sobre eso, sobre la intervención que hicieron al Ix. Y por eso es que nos surgió la duda y por eso es que pusimos a un grupo de abogados a revisar la doctrina que tiene la Corte de Constitucionalidad sobre el tema y específicamente sobre el tema que usted menciona, que es el tema del Ix. Así es que aquí hay dos caras de la moneda, como siempre, el tema legal, pero el tema político también, que tendrán que evaluar el presidente, porque en este caso lo único que podría hacer una intervención es el ejecutivo, el presidente, y ver si le va a llevar algún puesto político a hacerlo.